Yo sé que no se les ofrece nada, yo sé que nada más quieren saber de mí A danse a un lado van treinta blindadas, bien equipadas a la orden del Nini Las iniciales resaltan las cachas, JGL es pura gente de Joaquín Por Culiacán me ven, mi gente siempre al cien, armas largas de poder Sin cuento un porqué, siempre ando en el deber, donde hay guerra me han de ver Soy bélico en los avela plebada, si se dan cuenta no me da miedo morir No en la quema y sin temor a nada, sé que la muerte un día tiene que venir Una cuarenta me cuida la espalda y por enfrente me bendice un mini-mini Yo lo vuelvo a decir, ya se va a despedir, en la calle anda el mini-mini El 19 está a la orden de Iván, controlando Culiacán Cantamos, su compa Luis R, con mi compa Nato y mi compa Gavito Improvisando, desde California, compa Gabo, márquele viejo Y si me miran al lado de mi cuerno, compa Bocho Ya, ya Y si me miran siempre al lado de mi cuerno, viejo Y si me miran siempre al lado de mi cuerno Y es que ando yo patrullando los terrenos de un señor Con la mirada siempre tensa me han mirado Y es que en lo que yo ando, si se siente la presión Son varias cosas, no se vayan con la pinta Si quieren ser como uno, tienen que tener valor Nunca quise yo ser del montón Y es por eso que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Tu hijo no fue lo que un día te soñó Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí En un carro deportivo siempre debes sobresalir Trotar a ver la cintura solo para prevenir Gravadamente siempre llevo mis inicios Varias veces la cerramos Y mi gente estuvo al mil Y sin palabras pa'l viejón del calendario Pecho al frente en ese caso le adoramos expresión Nunca quise yo ser del montón Y por eso es que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Su hijo no fue lo que usted un día soñó Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí En un carro deportivo siempre debes sobresalir Glob dorada en la cintura solo para prevenir Allá En un carro deportivo siempre debes sobresalir De la cintura y de la cintura y de la cintura ¡Cantadillo! 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 Aquí sigo en el camino Ya está andada la vereda y no por un árbol caído No se terminó la historia, nomás fue punto y seguido No me pongo pecho a tierra, frente de un cabrón cualquiera Mi principio ya de vera está como mucho quisiera Con más fuerza y más colmillo Empezaré desde cero, pero ahora traigo más brillo Voy a saber no a mi sombrero, con el que me cubro el frío Cierto me gustan las armas, tengo grandes amistades Pero es un punto y aparte se lo dice este cantante Traigo la misma bandera, la gente es muy mitotera Yo sigo en el mismo barco, no iba a dejar que se hundiera La lista ahora es más pequeña Que les vaya bien a todos gracias a los que se quedan Hay bastante vía de trompo y esta vuelta ahora es la buena Ahí dicen que los pandiones están llenos de valientes Yo pongo en alto a mi pueblo y no dejo abajo a mi gente Mi acento y mi borranchera Me detengan donde sea, gracias que mi Dios me diera Dejar huella en el camino ahora es parte de mi tarea Soy un hombre sinaloense, mi honor se basa a la muerte Mi valor y mi principio no cualquiera los entiende Y eso no puede comprarse, pero tiene que enseñarse Y comprender que el ranchero se fue ese punto y aparte Dejar huella en el camino ahora es parte de mi tarea A mi si me mandan logos, mandanles a un cagadero caliente Aquí no están peladas, yo ando y cuido a los jefes La paciencia no es lo mío, yo le rezo al diablo y también a la muerte Nomás unos cuantos saben, a mi me gusta la cerveza caliente Me gustan los carros de velocidad, la neta no hay dos como el Shelby A la orden de Archivaldo, mañana moto del que se ponga renuente Sin tener que ir a volar, mi piloto yo me vi por las nubes siempre Cuando ando en la calle Carvache y Pia, mi compadrito Nero al frente Si no quieres no, si no quieres no Pónganse bien vergas, si ando en el sector El pelo largo y con un relojón De diamantes finos, si no quieres no Si no quieres no Si suena el neto viejo Álase la greña Con la sangre fría, los nervios al tiro y fumándome en mata gente Ahí me ven en la capi, siempre bien pendiente Montado en la laminada, pa' que los tiros pura verga no se entren Puro comache bravo, no la piensan dos veces Y pa' mencionar, siempre ando al millón Con el uno nueve y su gente se completa todito y todo el combo Y si no es de uva, que sea de cocó, pero que sea lavada Si no quieres no, si no quieres no Si no quieres no Nos ven en vergüenza por el sin control El pelo largo y en noche ya no Trae los vidrios duros y adentro un tosto ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias.